...único, al inigualable, ¡Leonardo Dantes! ¡Uy! ¿En serio? Sí, él se le ha intentado desferrar la fiesta, que nos va a cantar un poquito. ¡Leonardo Dantes! Pero lo has dicho mal, Cristina, porque desde hace unos meses soy Dante, me he quitado el acento en la E. Tal como dice mi nuevo disco, El Rey de los Románticos, que por cierto, quiero decir a la gente que es un disco súper guay, el mejor que he grabado, y que los novios se los pueden regalar a las novias y las novias a los novios. Ah, muy bien. ¿Y le has compuesto algo, Flan? Y a Flor, por supuesto, le he compuesto una coprilla que dice así. A ver. ¡Felicidades, amigo Flor, por tus 15 años en televisión! ¡Hey! ¡Bien! Bueno, vamos a... un momento, vamos a dejar a Leonardo Dantes calentando la voz, aunque ya hemos visto que está bien. Bueno, Leonardo, Dantes. Dantes después o lo que sea. Vamos a ver. Y vamos a ver cómo está el chocolate. ¿Cómo huele ya? Que huele muy rico. Sí, claro. ¿Me dejáis, no? Que yo lo vaya probando. Vamos a hacer una cata. ¡Buf! ¡Cómo huele, Flor! Muy bien. Mira, mira, entonces, si yo como... ¿Quién ha traído chocolate, Cris? Mira, mira. Pero que quema. ¡Mira, qué rico! ¿Quién ha traído chocolate? Dilo. ¿Quién ha traído chocolate? A ver, vamos a ver la chocolatería. ¡San Ginés! ¡San Ginés, tío! ¡De la buena, hombre! ¡No! He asignado a cedernos todo el chocolate. ¡Hombre, ahí ni velaco! ¡Claro! ¡Qué padre! ¡Es cartero! ¡Va a viento vosotras! ¡No! ¡No! ¡Oye! Pues esto, de dentro de poco, ya la gente va a entrar. ¡Ya, conmigo, bien! Vamos a comer un poquito de chocolate. La gente viene bien puesta. ¡Claro, Cristina! Luego conectaremos de nuevo con vosotros para que ya paséis a todo el mundo, ¿vale? ¡Venga!